El San Francisco se encuentra en una zona tranquila de Gramado, a menos de un kilómetro del centro. Está ubicado en un parque rodeado de árboles centenarios y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel San Francisco disponen de calefacción, minibar, teléfono y televisión con algunos canales por cable. Además cuentan con baño privado y mesa pequeña con sillas. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno buffet todos los días en una sala con bonitas vistas al jardín. El menú incluye una variedad de frutas frescas, quesos, embutidos, tartas y bollería. El hotel no está lejos de conocidos lugares de interés locales como el Parque Minimundo y el Centro Comercial Shopping da Serra, ambos ubicados a un kilómetro. La estación de autobús de Canela se encuentra a 7 kilómetros. Para mayor comodidad de los huéspedes, el Hotel San Francisco dispone de aparcamiento gratuito. La recepción está abierta a las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.